¿Quieres participar en el juego de botiquín? Es muy fácil, solo tienes que contestar unas preguntas y podrás conseguir este fantástico botiquín con todas las medicinas necesarias para tu país durante un año. Primera pregunta, ¿de dónde eres? Yo soy de República Dominicana. Un paso de caracol. Yo soy francés. Dos pasos de bailarina. Yo soy africano. Un paso de cangrejo. Yo soy de Colombia. Me empaque a un... Un paso de hormiga. Un paso de gigante. Yo soy de España. Dos pasos de gigante. Los que estén vacunados, dos pasos de gigante. ¿Por qué salen perdiendo siempre los mismos? ¿Por qué siempre los países ricos ganan el premio? ¿Por qué no tenemos los mismos derechos? ¿Por qué? La salud no es un juego de niños. ¿Por qué no tenemos los mismos? ¿Por qué salen perdiendo cada uno? Por qué no tenemos elילamiento. Por qué no tenemosας. ¡Mas gracias! Gracias.